Es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con rambletop vamos a ver tío enserio quien coño lo ha hecho No enserio quien coño ha hecho eso ¿Quién coño ha hecho eso tío? ¿Dais asco hijos de puta? Pues una Camille, un escudo de doron Es un puto cerdo eh tío ¿Quién coño ha hecho eso enserio? ¿Que asco dais? La po- Has sido asco ¿verdad? Que asco dais tío, dais mazo de asco Pues eso chicos callad coño Que os calléis, pues eso chicos que es arte guapo que pasa gente aquí estamos con rambletop Y ya sabéis que os dejo en la descripción las maestrias y las runas ¿Vale? Y bueno traigo a rambletop más que nada porque me lo llevabais pidiendo bastante tiempo, dejad los ping Dejad los ping Parad, enserio parad Vale asco voy a dejar de jugar contigo Pam 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 encima Camille es que no sé jugar contra Camille va a ser un problema chicos porque para empezar Rumble no es de mis personajes para nada pero no sé jugar contra Camille así que no sé ni con agua buena vamonos chicos buenísima ah y ahora sí ahora hacemos bastante más daño vale está bien, 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 bien le hemos sacado bastante daño ahí perfecto ha hecho flash vale Camille no flash chicos Camille F vale un enemigo uff panteón avísame cuando veáis al jungla vale chicos está por bot estaba en bot bien el jungla uy sin que te me ha quedado no entendí nada que avisé cuando veáis al jungla vale perfecto no 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 en serio quiere dejar de darle tan bestia al teclado guapa es que le da con unas ganas pero no le doy joder que no parece que le ha cabezado casi y ahora el perro ay dios joder y ahora el perro me raya no siento los sonidos chicos cosas del directo joder venga en serio cojones no mierda tío el puto vacío su puta madre y esa voz que te ha salido cojones un poco rara no vete a cagar mira los dos a uno de vida los dos vete a cagar ya los tibico ya what the fuck nada que me pongo muy tiltado con Yasuo yo a este campeón no lo puedo jugar con Yasuo ya no sé que me la saque me tiltúo demasiado vale acaba de baquear tenía que haber flasheado y lo mataba en torre es más lo iba a hacer ahora y justo ha baqueado que mierda tenía que haber hecho antes tío feneo es demasiado malo capullo ¿qué? entre el drop me quedé malo cabrón vale me da a mí que sí que está probando al personaje no me jodas se me llenó la barra me cago en la puta tenía que estar atento a la barra en fin el mío perfecto vale vale sube panteón me piro me piro vale ya empezamos vale el problema que tengo yo con Rumble que es lo que le pasará a la gente que no juega mucho con Rumble es el tema de la ulti vale tirar la ulti se me va bastante se me va bastante así que sí se me va bueno uy lo siento yo aviso que se me va a ir bastante ya veréis vale vamos a piarnos no nos llega pa' esto me espero me espero pam 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 vale panteo mi chicos palos de bot un saludo cero yo ignora ignora me pues lo siento si no te estoy leyendo pero puede ser que me tira aquí va brown ese es ese top vale vale está aquí está aquí brown 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 está viendo está aquí hija de puta que perra perra como me jodió wow pedazo de salto de aquí aquí venga tú joder con la hostia la mamá quien va a hacer cambio me jodió la ulti si no la mataba de haberle dado con esa ulti y la mataba bueno cosas que pasan chicas vale tengo no sé dónde está pantera venga tú la torre venga gulda el niño la hostia ay dios mío pero cuánto dura el este claro el camazón es verdad que tengo ya el este tiro que no farme que no farme al menos vale lleva 16 de farm wow pues si que va mal no no tío me cago en la puta de oros tío puto gante tío es que la ulti de panteón para gankear tío es bestial hace muy buen combo panteón y camille porque la camille está entre la Q que llega a parla y la ulti que no te deja salir de ahí olvídate estás en la mierda ah que perra tío maldito panteón pero bueno cosas que pasan chicos es lo malo de panteón es eso que por mucho que guardes tiene la ulti te he echado la ulti y te lo comes con patatas cuidado el de mid cuidado el de mid eh cuidado el de mid va bien te la matas yo creo buena buena vamos vamos oh bueno gasto flash no 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 sigas que te hace en torre buena chicos tengo la ulti tengo la ulti vale cuando seguís de base ir poniendo las habilidades vale porque luego con la W corres más y está más del 50% si no algo es porque se me pira la pinza no os rayéis es ese top creo que tp no tiene así que vamos a pushar buena yo si no hablo mucho porque se acaba de ajustar mi nueva pequeña ok ok vale que no farme que no farme perfecto uy uy ya su cuidado eh amigo te van a pillar todos tengo ulti vale vamos a tirar la ulti ya la he tirado bastante mal la verdad pero bueno focus a kali vale la otra estaba fuerísima ves la otra es que no hace nada está fuerísima buenísima buena 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 chócala vámonos bueno no ha hecho que que está tu hermano ahí chócala bajito no tío ahí ahí así me gusta vale vamos bien la verdad vamos bastante bien estará probando acá a mi le imagino es verdad que se ponían detrás fuck antes de irme a base me molaría reventarla bien está bien uh buena bien pateo no puede subir perfecto está por ahí guay guay voy a intentar joder la torre me ha hecho flash pero que me está pero me ha ganado la torre ya ¿no? coño fallo mío fallo mío fail mío fail mío fail mío fail mío tío la puta torre tío tres putos hit me han dado de gratis tío que fail lo siento mucho chicos que fail tío fuck dios que fail tío joder con la puta lo siento mucho tíos me encanta cuando gao comenta solo hombre es que esto es un gameplay si te parece ese es el top por cierto no el gordo no el gordo no el gordo no el gordo 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 tengo que tener cuidado porque me puede subir ahora panteón vamos a mid vamos a por acá y espérame jax espera estoy yendo estoy yendo bueno déjame 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 bien bien perfecto buenísima tío gracias loco bueno tío vas a intentar romper vale ya que no estoy en top ese es el top eh si me ha sacado mal la torre hostias avisa tío creo que va es real para para llegar a mi si es muy probable si pero se lo hacemos hostia ya calino ya con aquel y vamonos que nos viene real también vale está bien chicos muy buena vale y romper de bot pulsar a full que broma está el mid y está vaqueado estoy yendo estoy yendo estoy yendo aguanta isma isma fuck buena ah tío que pena te tienes que haber vaqueado tío voy a jugar lo he jugado mucho ok ahí está el super bueno vámonos 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 ahí sí que he querido llenar la barra entera roja porque ya tenía todo puesto la W la Q había tirado una E y ya podía tirar la segunda y encima tenía ahí está buenísima vámonos chócala vámonos a base mira viene Pante viene Pante viene Pante cuidado cuidado que nos va a tirar la ulti seguro viene por bote no ya la tiro acá ya la tiro acá ah vale vale perfecto vale pues cuidado uy ese es real chaval uy gotmonja uy gotmonja nada que pena se te ha escapado nada loco eso sí que jode dime déjame todo voy a ir va va voy a mid post si si está bien vale no voy a bot voy a bot coño que tío un mago he hecho ahí un tío me ha dado un tirón en el cuello loco un besito Sara un saludo Martín un saludo Tumani estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo vamos vamos en puto comi déjame 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 real o bueno ya se mata no ahí está buena chicos quédatela Jax que me has jodido creo no o no o no ah no vas bien nada pues coño a la próxima le meto todo creí que vas mal loco el dragón sale en 51 no loco vamos madre mía me hace algo me dice Martín que pasa whatsup loco eh Drake, chicos Vas a Drake, Lucian Ponte aquí Ah, coño 20 segundos, joder Creí que salía ya Vete a hacerle el red Si quieres, golmonja Punis Muchas gracias por el follow, loco Toma bigotes Toma bigotes Hostia, lo que meto, ¿no? Joder, ¿cómo lo he dejado? Creo que he ido a armadura, me imagino Ah, bueno, mira Guau, quito una bestialidad, ¿eh? Ah Maldita barra roja Se me piró ahí Guau, meto una bestialidad, loco Atentos, ¿eh, chicos? Hostia, Yasuo Avisa, loco Avisa, tío Vale, bien Joder, tío Puta redentización de braun, loco Ay, qué pena Tenía que haberme dado la vuelta E intentar matar a alguien Creí que podría salir fuera Y volver a hacer algo O escapar, qué coño Ay Qué pena Fuck Vale, son muchos Son AD Bueno, AP, AD, AB, nada, tío Voy a pillar esto, pero vamos Voy a por el Zonius Aún así Me llevas a haber avisado Yasuo Y nos hacíamos la cuadra Ahí o O la penta No sé si llena 5 Todo, díelo, tío Díelo, loco Se la había más hecha Ahí, ajúl, tío Voy a hacer TP Vale, está Uy, problemas en mí Estoy en top, eh Sasquo, por si Estoy yendo, ¿eh? Intentad Sí, sí, corre, corre Estoy yendo, estoy yendo Ya, no sé Pero que Era por salvar a este Bueno Voy a haber salido Peor No hay Has usado la flor ¿A que sí? Tío, eres Jax Habré usado el ward Habría usado yo la flor Qué pena, loco Has usado la flor Hijo de puta Llegar a saber Salta con un ward Y habría usado yo la flor Ahora y me salvaba, tío Encima que te salvo De mi vida por ti, tío ¿No tienes light? Si tienes light Ya te lo haces Esta zona detrás No Corre, zona, corre Tiene recta Te hace Vamos, Tetona Ay, qué pena Uy, lo que ha dicho Va para allá arriba Sí Va al rubiales, eh Moreno Un saludo, queso Un saludo a Punis Estoy yendo Lo estoy yendo, eh Ya hay Lucian Ahí está Justo Perfecto Digo, van a saltar Se la hace Sí, sí, lo sé Puto, Lucian Uy, no, Brau Brau Vámonos Vámonos Tías, vámonos Buenas, chicos Guau, esa ulti La granja la tiré Bastante bien Porque sabía que a Cali Iba a saltar A Lucian Estaba clarísimo Y digo, mira, perfecto Tiro al ulti así Y justo cuando salte Se va comiendo el quemado Coño ¿Esta está allá? Coño Qué rápida salida Hostias Es que a Sal Qué perra Bueno, mira Serio Ay, no Pante, no Alguien me tiene asco Joder Directos Tío, qué cojones Ha aparecido a Cali Por detrás también Qué cojones Tenía TP O es que ha ido a patita Ha ido a patita ¿Cómo coño ha aparecido Por detrás? Me ha aparecido por aquí Se ha olvidado por todo Por aquí Joder, pues ha dado Un vuelco ahí Qué flipas Alguien me odia Todos me quieren Un saludo, Javi Aquí son las dos Casi De la mañana La verdad Es que como he hecho La maldita Así está Porque estoy Joder, perrito Joder Lo haré Saltear real Tíralo yo Sí Uy, mira está casi rota Tengo que pulsar Mira Quédate ahí Jax y pulsea Nosotros estamos en top Van a subir Cuidado Vete Vete para atrás Vete para atrás Mira, a lo mejor está el red No, están ahí esperando Yo creo Uno No, están yendo para atrás Ha hecho flash Pante What the fuck Dejadme Dejadme Ostias LOL Wow LOL lo que me han metido Ahí zona Se ha centrado mucho en Jax Y me he comido yo Las últimas Hostias Y me han reventado El orto Sí Sí, verdad Tú también te has dado cuenta Ha hecho flash LOL Qué cabrón Y mira cómo se ríe Ay, el zonías Que tenía zonías, tío Ay, Dios Ay, Dios Las putas horas estas No son buenas Buenas, ya son Alguien te quiere matar Juega con los minions Juega con los minions Hazme caso No, no, quédate ahí Te va a matar igual Quédate con los minions Así le dan básicos No, no No, no Yo creo que se la podrías haber hecho con los minions A lo mejor ahora te mato Yo creo que se la podrías haber hecho No hay Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ah, joder Bueno, espérate Me pago yo No, cabrón Lo jodas ¿Te has hecho cuadra? Hostia, sorry, loco No me jodas, tío No, pero cuadra no te has hecho, ¿no? Ahí has llegado a triple, creo ¿No? Claro, tú La cuadra es más Ah, bueno, pues entonces habría sido cuadra Yo creí que era la venta, digo No jodas tú El fueguito El fueguito, pe Lucian no tiene ¿Quién? Lucian ¿Cero tres? ¿What the fuck? ¿Qué puta? Ay, qué bueno No, chicos, no Me cago en la puta ¿Y para qué voy con vosotros? Es que yo también soy subnormal Ve al otro Me motivo Podemos haber roto ya las torres, tío Ay, Dios mío Pero se habrá hecho esa ult un poco antes, ¿no? Suena Déjame Buena, chicos La verdad es que la partida está bastante bien A mí me ha gustado mucho Me lo he pasado bastante bien Más ese rubiales Muérete, puto Oh, y se salvo Se quedó ahí en el aire Bueno, chicos Ha sido un placer Espero que os haya gustado Ya sé Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme un like En los comentarios ¿Qué os ha parecido el gameplay? Hasta el siguiente Adiós Chao Ahí está